Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. No, 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 él me las quita a mí, él se las quita a todo el mundo, la verdad que... ¿Por ahí leí que te habías consolado a Daisy Fuentes en aquel momento? Bueno, hay que preguntarle a Daisy todo esto, porque la verdad que es un chisme tremendo, es un chisme loco. Pero nunca lo dijiste tú, que tú le quitabas las novias a él y que por eso él se alejó. No, 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 somos amigos, lo que pasa es que bueno, ha habido casualidades, pero son puras, mera casualidad. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.